Ghost y Soap evitaron un desastre en la presa, detuvieron a Macaron. Gracias, gracias, gracias. Tienes que hacer lo mismo. Con Farah y Alex, así será. Tú y Graves están en el mismo equipo, no lo olvides. Nunca olvido nada. Se ve bien, chicos. ¿Están listos para la revisión? Ya estamos listos. Me apunta a eso. Están enemigos de enemigos. ¡Sí! ¿Listos para la pelea? Sí, es una operación conjunta. FLU 141 y Shadow. Juntos como uno. Dos. Pisa y huevuta, ¿por qué no está muerto hombre? Juntos como uno. ¿Segura? Si no es así, perderemos. Arrancamos la hora. Detecado. Revisión del motor. Visto. Viene. Shadow cargado. Control. ¿Me oyen? Visto para salir. A volar. Muchachos, no ven. Shadow a Gold Eagle. ¿Listos? Listo, comando. Fue la fuerte, Shadow. Shadow a Gold Eagle. Comandante Gold Eagle. Shadow 1 en el aire. Shadow 1, el equipo terrestre se reunió en el cementerio. Harás cobertura aérea mientras localizan los químicos y cazan a Mácaro. Sí, comandante. Shadow 1, el equipo terrestre está en el cementerio al oeste. Nos marcaron con infrarrojos. Avisa si nos ves. Copiado. Copiado. Espera. Artillero confirma que el equipo terrestre se reunió en el cementerio al equipo terrestre. Listo. Copio. Lo veo. Marcando. Equipo terrestre. Ya podemos verlos. Recibido. Nuestros objetivos son los dos angares. Vamos a tu señal. Marco amenazas en el cementerio. Equipo, resistan. Despejaremos el área. Artillero, fuego de contención. Elimina las amenazas. Ledo al gatillo. Es hora de trabajar, Shadow. Shadow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cepo al gatillo. Buen disparo. Connie ya nos identificó. ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la cambio? Listo. ¡Soma eso! Arrenazas al noreste. Connie opera por la torre de comunicaciones. Artillero, pon la mirada en esa torre ahora. Sitio de misiles cerca de la torre. Artillero, bombardea ese sitio de misiles. ¡Uy, granicuepucha! ¡Qué poder! Connie nos tiene en la mira. Bombardea ese sitio de misiles. ¿Dónde están sitios de misiles? ¿Dónde están sitios de misiles? Sitio de misiles. ¡Ataquemos ese sitio ahora! ¿Dónde están, careverga? ¿Por qué no lo veo? Connie nos tiene en la mira. ¡Bombardea ese sitio de misiles! Pero no los veo, güey. ¡Sitio de misiles! Sitio de misiles, ¿pero dónde están? Pero márquemelo. ¡Hue puta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, hue puta! ¡No quiero! ¡No está dormido, hermano! ¡Hue puta! ¡No, maestro! ¡Amenazas al noreste! Connie opera por la torre de comunicaciones. Está bien para el misil. ¡Aquí tiene buena mirada en esta torre ahora! El sitio de misiles cerca de la torre Quiero bombardear este sitio de misiles Con impacto, objetivo destruido Listo, ayores Volvemos Boom A eso le refiero Equipo terrestre atravesando el cementerio Protéjanos Fuerte y claro, Shadow te está vigilando Espere, espere, espere Pero cámbiense Porque no se cambian Listo 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 ya Estaban poniendo cubiertos Equipo terrestre pueden avanzar Fuerte y claro, avanzaremos Tú cúbrelo, Shadow Sí, comandante Enemigos presionando desde el sur Marcando Listo, listo Allá lo vamos a pegar Allá lo vamos a pegar Tranquilos Garzando balas Bien Muy bien, muy bien Vamos avanzando Vamos avanzando Recubrimos, recubrimos muchachos Ahí vamos bien, vamos bien Shadow 1 Connie está avanzando un avión Extremo oeste de la pista Ok, avión Connie Marco objetivo ¿Dónde sale, hijo puto avión? Dale al avión antes de que despegue ¿Dónde está el avión? Equipo, vamos Si despega tendremos graves problemas Listo, muy bien Listo, listo Vamos bien, vamos bien Vamos avanzando Uy, fue pucha Vamos avanzando, muchachos Yo lo voy cubriendo desde acá Listo, listo Tranquilo, comando El equipo terrestre llegó al hangar 1 Entra dentro Tienen amenazas desde aquellas estructuras En el lado sur de la base Visto, ya Martillero, no dejes que Connie se acerque a este hangar Yo los cubro Listo, uno Primer hangar despejado Uy, mariposa Recibido Detra gatillo Enemigos avanzando en el hangar 1 Voy para ellos Voy con ellos Voy con ellos Enemigos avanzando en el hangar 1 Veo, veo Hangar 1 vacío Comandante No hay ningún químico La información es sólida El arsenal químico de Macaroff Está en la base Si no sale de este hangar Estará en el que sigues Solo asegúrate antes de seguir adelante Copio Seguiremos buscando en el hangar Lado 1 Recibido Recibido Sigan, sigan Avanzando Recibido Recibido Descubrimos Equipo terrestre Voy Voy De donde Fuego de mortero llegando desde el noroeste Artillero Destruyamos esos morteros Corten el gatillo Listo Equipo de mortero acabado Listo, listo Destruiría toda su base para que pase con esos químicos Estarán en el otro hangar Y él también Creo que no hay un culo Creo que no hay nada Vamos, artillero Concéntrate en el RPG Voy, voy con él Voy con él Listo Recibido ¿Dónde están? Ah, bien Aquí Salón 1 El tanque no destruya los químicos Martillero, ya escuchaste al general Elimina el tanque Espere Espere, comando El maldito Es donde está El maldito El maldito No, ni mi puta ¿Quién es más? El tanque enemigo abatido Listo Listo Pegamos, llegamos Vehículos enemigos al norte Copio, marcando No lo veo No lo veo, no lo veo Son los vehículos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Helicópteros enemigos Despejando desde el noroeste Aquí vienen Lo tengo Helicóptero marcado Artillero, derriba esos pájaros ¿Dónde están? Un misil, un misil ¿Qué pasó, hombre? Enemigos acercándose al hangar No los puedo pelar No los puedo pelar, no los puedo pelar Recargando 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 Recargada mierda rápido, comando Avanzando, vamos avanzando ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Está ahí metido en el hangar Listo, listo Misil enemigo Punta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sabes qué hacer, artillero Pero no sé, sí Listo, listo, listo Bien, bien, bien Están avanzando por el depósito de combustible al norte Atención, Willy se prepara para un ataque Encerrémoslo Cada uno, atención Se abrieron puertas en el edificio al oeste de la pista Cerca del cementerio Este es el posto donde comienos y quitan Por remoto del mapa Este bien enemigo viene del extremo oeste de la pista Equipo, vamos Desde cega tendremos graves problemas El jet despega Manténlos lejos del hangar Partillero, destruye el avión No, se me fue Partillero saca a Kuni del hangar Mantén a salvo al equipo terrestre Puta, se me fue El avión enemigo está en el aire Habrá resistencia No, se me fue Quepucha Aquí, enterrémoslos Shadow 1, atención Se abrieron puertas en un edificio al oeste de la pista Cerca del cementerio Este es el posto donde comienos y quitan Por remoto del mapa El avión enemigo viene del extremo oeste de la pista Equipo, vamos Si despega tendremos graves problemas Cargando balas El jet despega Manténlos lejos del hangar Listo, listo, listo Aquí es, hijos de perra Y ya, tontos Un ataque Si quiero saca a Kuni del hangar Mantén a salvo al equipo terrestre Mierda Infile camino Trado 1, cubre el hangar Que todo se acerque Cuidado, eliminémoslos Quiero a Kuni fuera del hangar Míralos, ni siquiera saben que los golpeó Braxton, el finger enemigo está en el cementerio Partillero, recúpate Esto es Ustikistán Buen tiro, el finger ha matido Buen puta, que mano hay gente que estoy matando yo acá Que hermoso Vamos, vea Ruelos mierdas aquí muchachos ¡Bum! Vuelen correr, pero te vas a cansar Ajá, ajá Atacando, 40 milímetros ¡Directo! Los tenemos Misiles en camino Descargados A todas las unidades Aquí el comandante Inteligencia confirma que Makarov está en la base Va por los químicos Equipo terrestre, listo para la extracción Negativo, los químicos siguen activos Danos más tiempo Entendido, mantennos a salvo Rave, sigue vigilando Si ves a Makarov, lo destroza De una, papi Shadow, uno está listo y esperando ¿Dónde está? ¿Dónde está? No irá a ninguna parte Hora de terminar esto, Shadow Recibido, armas listas No, güey, puta El helicóptero ataca el hogar Necesitamos apoyo aéreo Rave, derríbalo Que no ataque a los químicos Listo, listo, listo El helicóptero no dispara Derribamos, güey Leímos, leímos, leímos Velázquez, que leímos Ya te agarramos Sin dudas, sin putas, sin rumbeo A todas las estaciones Ave enemiga abajo Vladimir Makarov murió Entendido, asegúrense los químicos No, el bulleco no está muerto Ni poli, güey, putas Cuando el equipo terrestre acabe Haz que lance un misil sobre el hangar Me cierra a los químicos Recibido Shadow 1, equipo terrestre libre Destruye el hangar Artillero, fuego Bueno, señores Un gusto trabajar con ustedes Buen efecto El hangar cayó Así completamos el trabajo, Shadow Adiós, Vladimir Adiós